Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos al canal y bienvenidos un día más a Martha is there. Y nos encontramos en la habitación de Marta y en la habitación de Julia, ¿vale? Que recordáis que somos nosotras, ¿vale? Lo que pasa es que nos estamos haciendo pasar por Marta. A ver, voy a subir un poco el volumen, vale, ya está. Lo encuentro un poco flojo. ¿Vas a ver cómo son? A ver, un momento. Bueno, está todo al tope, o sea que realmente. Si recordáis, pues ya nos pusieron en situación de lo que pasó aquí, ¿vale? Toda la historia, toda la historia de cómo ocurrió, de cómo Marta se vio apareció muerta en el lago. No sabemos por qué, ya lo sabremos, ya lo averiguaremos. Nuestra familia, pues nuestra madre, digamos que a nosotros nos odiaba, a Julia. Pero ahora por eso nos estamos haciendo pasar por Marta. Porque como éramos tan parecidas, al final pues ni nuestros padres nos reconocen, ¿vale? Entonces, bueno, como nos trataba tan mal, pues al final decidimos hacernos pasar por Marta. Y Julia es la muerta, en teoría, ¿vale? Así que, bueno, vamos allá. A ver, aquí ya lo vimos todo. O sea, voy a mirar una cosita. Vale. Destacar. Vale. Es que estoy jugando esta vez con ratón y teclado. Ah, con espacio. Este, qué cómodo, tío. Vale. Aquí tenemos esto. Vale. ¿Recordáis que nos pusimos el vestido de Marta? ¿Qué tenemos por aquí? ¿A qué tenemos qué? Qué bella la neve. No nevica spesso de estas partes, por lo menos. ¿Qué tenemos aquí? Ayuntamiento, manicomio, carabinieri, doctor, don... No sé qué pone, don actilio o algo así. Números de teléfono. Vale, ahí tenemos... Qué chulo, tío. Esto está cerrado, ¿no? Sí, aquí no puedo hacer nada. Varios cuadros. A Pa le gustan mucho las litografías de Florencia. A mí me parecen un poco tristes. Hostia, estoy flipando cómo se ve esto, tío. O sea, increíble. Un tocadiscos. Shift para correr. Vale, puedo correr. Vale, se está escuchando otra vez la canción. ¿Esto qué es? Julia. ¿Cómo? Espera. Da bambina, cuando sono stata aquí con la tata. Ah, vale. Algo no me cuadraba, ok. O sea, cuando me quedaba sola aquí, porque realmente nuestra madre no le importaba lo que pasaba con nosotros, con nosotras, pues nos enviaba aquí. Entonces, cuando dormíamos y nos contaba los cuentos. ¿Es chiusa? Estrano. ¿Por qué han chiuso proprio la miña vecchia stanza? Hombre, a ver, tampoco es tan raro, eh. ¿Qué quieres que te diga? Acabas de morir. Y además que tu madre no quiere saber nada de ti ni de tus cosas. O sea, te doy dos motivos. Qué guapo, tío. Es que... Tú flipáis, chaval. ¿Un cisne? No he visto bien que era... La colazione per Marta è pronta. Possiamo andare. Sí. Si está facendo tardi. ¿El jornal lo has lasciado? ¿Sabes cuánto ci tiene Marta a leerlo? Sí, Irene. Es lì sul tavolo. ¿No lo vedi? Y con la macchina fotografica la lasci lì? Sí, puedes dejarla lì o ancora qualche giorno. ¿Te dispiace? Era per Julia. Poi la toglierò. Ahora me hace troppa tristeza. Vederla lì es como si... No sé cómo explicarlo. Va bien, va bien, va bien. Ma adesso andiamo, che ci sono troppe cose da fare per stare qui a parlare. Madre mia, tu. Il babo ha ragione, comunque. Marta leggeva sempre tutto. Leggerò io il giornale oggi, al suo posto. Staranno fuori tutto il giorno. I preparativi del funerale li impegneranno molto. È tutto più complesso con la guerra. Nei prossimi giorni li vedrò poco e niente. Vale, capa per obiettivi. A ver, tenemos. Cosas que fare. Marta sempre leo periódico. Tengo que hacer lo mismo que ella para que nadie sospeche. Requisitos. Leo periódico del 18 de julio. Informazione adicional. Podria estar en una mesa. Vale, este es el mapa. Ok. El marco. Debo poner una de mis fotos en este marco vacío. Siempre le dije a Marta que lo haría, pero nunca lo hice. Le habría gustado mucho. La cámara. Me gusta llevar siempre la cámara conmigo. Cuando menos te lo esperas se presenta una oportunidad para hacer la foto perfecta. Informazione adicional. La que mi padre dejó sobre la mesa podría funcionar bien. Ok. A ver. Vale, estos son todos lo que estamos viendo. Wow. Flippas tú. Vale, aquí tenemos la cámara. Tú flipas como nos tratan, ¿eh? A nosotras. Joder tú. En pleno inverno me mettevo a dormire a coccolata accanto al fuego y la tata se arrabbiava. ¿Vorrei nunca diventare un carboncino, Julia? Carboncino. Estos piates no son nuestros. Los ha dejado la tata. Me los recuerdo bien. Qué chulos, tío. ¿Y esto? El nuestro vino viene producto proprio aquí. El babbo dice que es extraordinario. Yo odio el vino. Me lo hago la birra. La birra. Vale. Pues no hay nada más salvo esto y la cámara. ¿Esto qué es? Hola. 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 Julia Julia para fotografiar siempre de más el babbo. Vale. Me quedo esto. Voy a hacer una foto para comprobar que la máquina funciona. Foto un pajarito. Hay un montón por ahí fuera. Vale. ¿Y esto qué es? Ah, chocolate. Vale. Este tenemos el objetivo. Puede que haya pájaros por todo el pequeño muro frente a la casa. Siempre les pongo miguitas. Prueba la cámara. Haz una foto en el jardín. Mirad el mapa. Ah, ahí delante. Davanti. Ci metto sempre le briciole. Wow. Wow. Qué bonito tú. Mira los pájaros. ¿Será esto? Tiene pinta, eh. Tía puta, tío. Cómo se cierra el mapa sin... Mantener pulsado para ampliar la imagen. Ah, se tiene que apretar ahí. Vale. Ahí va la cámara. ¿Y cómo uso esto? ¿Cómo le hago una foto al pájaro? ¿Cómo demonios...? Ah, cállate. Esa es la cámara de Julia. Es el récord del 40 con película tal. Autorizar es para hacer fotos en el juego. Algunas fotos tendrán elementos ocultos que harán avanzar en la historia del juego. A ver. Usar cámara, observar la cámara, para meter en el bolso. ¿No has desbloqueado apariencias de cámara? No entiendo nada. ¿Qué cojones? Estás a punto de hacer la primera foto. Para simplificar la simulación, la vista previa de la imagen muestra los ajustes de medida que cambias en tu cámara. En la vida real, la imagen del visor está controlada por el objetivo secundario y solo responde al enfoque. prepárate para tu primera azar. Si no te mueves podrás afinar el giro, la inclinación y la altura de la cámara. Tío, ¿en serio, loco? ¿De verdad? RF QE que tiene que estar justo... Ah, vale, ya te entiendo. Tendría que estar... Claro, porque esto no tiene... A ver, darme un segundito. Vale, a ver, con esto... Giro... Ah, y con esto gradua la altura. La altura, inclinación... Vale, es lo mismo. Pues, yo pensé que sería más preciso. Vale, ok. Exposición correcta. Continuar. Mostrar panel de ajustes. Pero, ¿qué cojones dices, tío? ¿De verdad? O sea, ¿tengo que hacer todo esto? Pulsa RB para cambiar la pestaña extras. Después de cerrar la ventana... A ver. No acabo de entender todo esto. Esta se puede hacer la foto en la que no se ha encuadrado correctamente. Puedes continuar por la historia y no progresar. RB enfoque... Espérate. Enfocado. Vale, vale, vale. Te lo va diciendo. Pero es que, claro, es que yo no veo diferencia. Hasta que no salí ahí a la izquierda y ahora estoy demasiado lejos. ¡Oh! Mierda. Vale, exposición correcta. ahora sí, ¿no? Vale, vale, no es tan difícil. Enhorabuena, has hecho tu primera foto. Puedes hacerte las fotos que quieras a lo largo del juego, pero recuerda que solo unas pocas serán fundamentales para el progreso de la historia. Pronto aprenderás la foto que has hecho. Vale. Estoy dándole a la A. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona esto, tío? ¿Por qué no se va? Ahora directo al cuarto. Antes de hacer las fotos en el frente, ahora me regalo un montón de material fotográfico. Vale. A ver, aquí tenemos los objetivos en el mando son... Vale. Tenemos esto. Mi nueva cámara hace una foto en el jardín, revela e imprime la foto en el cuarto oscuro en el sótano. ¿Esto es un objetivo principal o secundario? Vale, no, vamos a hacer esto, ¿no? Ya que estamos, vamos a hacerlo. Lo que pasa es que en el sótano no sé cómo llegar. ¿Cómo se corre con el mando? Vale, apretando LT, LB, perdón, LB. Vale. Creo que será, a ver, mapa. Está justo aquí, pero se te, claro, obviamente se te ha que entrar por ahí. Vale, a ver, no se puede... esto, a ver, dame un segundo. Mi nueva cámara, revela e imprime la foto en el cuarto oscuro en el sótano. Tengo que hacer esto, tío. ¿Dónde está eso, tú? ¿Cómo llego ahí? A lo mejor no puedo aún, ¿eh? O a lo mejor tengo que... A ver... A lo mejor tengo que mirar por los alrededores de la casa, a lo mejor puedo entrar por fuera. A lo mejor el sótano se accede desde fuera. Eh, espérate. Espera, que aquí, aquí sigue habiendo... De cose buone. ¿Qué coño estoy haciendo, tío? Espérate. Vale. Ah, mira, 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 mira. Supongo que aquí llegamos al... Joder, qué susto tú me ha metido esto. ¿Eh? ¿Qué cojones? Es vino, tranquilos. No, no es nada. Ah, mira, mira, está aquí. El babbo ha atrezzado aquí la cámara oscura. No scatta più per lavoro, ma la fotografia è sempre la sua vera pasione. Vale, perfecto. Vale, entonces, ¿cómo era para ver los objetos? Con el mando. Vale, con esto. A ver, ¿qué es esto? Vale, luego tenemos... Joder, que me equivoco, tío. Tenemos esto. No tengo ni idea de cómo funciona todo esto. O sea, yo estoy haciendo aquí lo que creo que hay que hacer. Para revelar una foto, primero tendrás que utilizar la ampliadora. La ampliadora es un instrumento óptico que permite procesar el papel fotográfico. Después de hacer una foto, la película debe ser revelada en varios pasos. Este aspecto se ha omitido para simplificar, pero en realidad los pasos son los siguientes. La película se enrolla primero en una bobina y se introduce en el pequeño depósito. A continuación, ese depósito se sumerge en el revelador, se lava y se sumerge en el baño de parada. A continuación, se lava de nuevo, se seca y por último se corta. Encontrás tus rollos de película y las reveladas y listos para imprimir. Vale, elige la imagen que quieres imprimir en el papel. La vista previa de la izquierda te debe elegir. Por supuesto, verás tus imágenes en negativo. Vale, esta misma. Vale, el ampliador te permite personalizar aún más tus fotos. Puedes elegir en qué parte del papel se imprimirá la imagen. Puedes ajustar el enfoque y elegir el tiempo de impresión del papel. Con el filtro rojo puedes proyectar y ver la imagen en el papel sin exponerla. Madre mía, tú. Muy técnico esto, ¿eh? Demasiado, tío. Mover el papel. Tienes 2,3 para mover el papel en blanco para ajustar el aumento y el enfoque. Cuando los 3 círculos están en línea la imagen está enfocada. Si sigues viendo que la imagen está desenfocada la hayas fotografiado así, ok. Juega con el ajuste hasta que te parezca adecuado. Cuando te parezca pulsa X para continuar. Ajustar ampliación. Ajustar enfoque. Ah, vale. Entiendo, 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 entiendo. Carta bien colocada. Enfocado. A ver. Pues que no sé. Ah, sí, 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 sí. Que se enfoca así. Curioso. Joder, tío. Pero es que es un poco impreciso esto. Ahí. Vale. Cuando se retira el filtro rojo la imagen se expone al papel. Este proceso se ha automatizado y se ha hecho más rápido de lo que ocurre en la vida real. Supongo que el papel revelador aparece en la imagen. Para conseguir una exposición ideal saca el papel del baño revelador cuando el temperador está en la zona verde. Hostia. Si saques el papel demasiado pronto o demasiado tarde la foto se estropea y tendrás que volver a imprimirla. ¿Y cómo se para? La X. Ok. Curioso. En el real la inmersión es el revelador y va a seguir de un lavado un baño de parado y un segundo lavado. Estos baños adicionales son omitidos para favorecer. Gracias. Aquí tienes tu foto puedes guardarla en el álbum o desechar. Mira que chula tú. La máquina funciona perfectamente a cuanto pare. Ahora puedo hacerme un autoscato por la cornice de Marta. Loro ha desbloqueado el hierofante. Vale. Aquí tienes tu foto puedes guardarla en tu álbum o desecharla. Puedes imprimir cada toma tantas veces como quieras. Todas las fotos están disponibles para imprimir en cualquier momento. Poner en el álbum. Qué guapo tío. En realidad o sea a ver la explicación es más complicada de lo que tienes que hacer. Vale. En realidad es muy fácil. Lo que pasa es que claro cuando me empiezan empiezan con los esgustes no sé qué los no sé cuántos me dices what the fuck esto es un simulador de fotografía o Lupex Esto El baño revelado en la clara del baño de ficación En segundo aclarado se hace directamente en el fragadero después Vale. Bueno tenemos hemos hecho estos dos me parece perfecto Vale y ahí tenemos el álbum con la foto solo fotos de la historia y seleccionar No está mal parece que la cámara funciona perfectamente ahora puedo hacerme una foto para el marco de marza Hostia te sale la ISO la apertura what the fuck Tiempo revelado película madre y la puedes eliminar si quieres vale no a ver tenemos que hacer Debo poner una de mis fotos en este marco vacío siempre dije que lo haría pero nunca lo hice Se necesita un trípode entonces podré hacer el autorretrato Un trípode sería útil poner la cámara no puedo sostenerla con la mano seguramente habrá uno en el sótano Un trípode Aquí no creo ¿no? ¿Para qué iba a estar aquí? ¿Para qué? Pregunto No me gusta nada esta sala tío No me gusta nada esta silla aquí en medio con la luz y la de esto lleno de vino Lorenzini Mercería 5 metros de estufa de gris 6 metros de estufa de blanco 4 metros de verde Conseguido el 5 de de junio 1944 644 Per qualsiasi problema ci contacti a questo numero 6987 E questo tessuto rosso sarà sempre della mamma o lo ha lasciato qui la tata a saber a saber máquina de coser las típicas tijeras hostia esto me las me las sembrant y esto una bombilla que es esto ah vale la medicina de la mamma Interesante, a ver Tenemos Tiene pinta que va a ser la típica historia loca Un momento En la que nuestra familia es una loca de remate Está de las nuevas para mí Algo pasa aquí Vale, pues nada Mira, un trípode Aquí está el trípode Para que lo veamos bien en frente a una silla Esto es para prensar En teoría es para prensar Lo que es las uvas Mira los botijos Y esto que es Parecen marionetas Ah, muñecas Vale, a ver Aquí tenemos el trípode No parece que tengamos nada interesante por aquí Vale, pues nada Vamos a pillarlo Verás ahora para hacer la foto automática Te vas a cagar lo que hay que hacer La máquina es pronta Para un autoscato Ah, puta madre ¿Y qué tengo que hacer? Ponerme aquí, supongo Iniciar temporizador Malhumorada Neutral Sonriente Bueno Eso de sonriente Haber muerto mi hermana Tampoco es bueno Pero bueno Siempre está bien Sacar una sonrisa Incluso los peores momentos Vale Objetivo actualizado Vale Debo poner una de mis fotos El marco vacío Siempre le da Un trípode tal Vale Esto ya está Entonces tengo que pillar esto Y tengo que En el marco vacío Es que no sé qué marco me habla Pero bueno, vale Vale Lo tenemos ahí Habrá que volver En el marco vacío Supongo que estará Esto Eh Esto Una de las tantas fotos Del babbo Quizá quién son Estas personas Ostias Vale Ya sé dónde Ya sé dónde estamos Aún la tienen aquí, tío What the fuck Te está empezando a pasar factura Te está empezando a pasar factura Firenze 15 luglio 1944 Generale Eric Kappa Enviamos Como da Acordo Progreso Materiales De comunicación Criptato Militar La parecchio Heil Hitler Tu Heil Feld Maresal Karl H Vale No tenemos nada más Por aquí Vale Voy a mirar por allí Pero por aquí Por aquí no hay nada Seguramente Esto estará cerrado Vale Vale Pues nada Tenemos que volver Para atrás La tienen con música Tío Es que A ver En el marco Lo que no sé Es qué marco Tío Como no sea Vamos a ir arriba Un momento A lo mejor está en la habitación Es que no sé De qué marco Me está hablando No he visto ningún marco No tío No sé Es que no sé A ver Joder tío Que le doy al Debo poner una de mis fotos En este marco vacío Ah que tengo que revelar la foto Coño Es verdad Loco Tengo que volver abajo Oh my god Vamos a ver No se vede nulla All'inizio Eppure Qualcosa di invisibile Viene catturata Sulla pellicola nera Una sorta Di fantasma Quell'alito invisibile Torna poi A svelare la realtà Da cui è stato strappato C'è chi dice Che la fotografia Ruba l'anima O la cattura Per questo Si fotografavano i morti Ormai però Non lo fa Quasi più nessuno Anche se È solo una fantasia Voglio fotografare a Marta Voglio avere con me Un piccolo riflesso Di quella che è stata Ma devo farlo di nascosto O penseranno che sono pazza Eh... ¿Cómo? Mierda Es que le he dado la vez Sin querer Vale En alguna de estas fotos Ah, mira Tal vez sería Ah, sí En algunas de estas fotos Aparecerá El espectro De... De ella fijo, tío Carta mal colocada Ah, vale Ok Carta bien colocada Pero estás enfocado Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Y ahora tengo que Joder, tío De verdad Más o menos Vale Ahí estamos En alguna de estas fotos Cuando la hacemos así Va a salir el espectro Detrás de nosotros Alguna historia de estas Esperamos un poco Ahora la ponemos aquí Tenemos que esperar A que esté en el verde Sí Questa soy yo Nessuno Riuscirebbe a distinguermi Da Marta Yo, invece Non avrei Il minimo dubbio E neppure Marta Lo avrebbe avuto Ay, madre mía Es raro Come quello Che ci identifica Più profondamente Non sia visibile A nessuno El armadela No sé Que ponía ahí Pensavo Ossesivamente A Marta E a quello Que era successo Cuando Improvvisamente Un pensiero Prese il controllo I ricordi Di quel giorno Al lago Erano come Il ricordo Di un sogno Que Dopo il risveglio Si fa sempre Più indefinito Che i ricordi Fossero un parto Della mente Ero stata Io A fare del male A mia sorella L'avevo Sempre invidiata E ora Giocavo Ad essere Lei C'era Una logica Soffocante Demasiado Evidente Decisi Joder Que mal rollo De casa Vale No hemos hecho Lo del periódico Yo pensaba Que podíamos Hacerlo Luego Puedes acceder Mechero Desde el bolso De julia Pero Cuando no lo estés Usando Vale Esto ya no lo puedo Hacer Supongo ¿No? Joder Tío Que rabia Tu Vale A ver El alma De la foto Cosas que hacer Dicen que fotografía A las personas Les roba el alma Y espero conservar El alma De mi hermana Hace una foto De Marta La puerta Principal Para abrir la puerta Necesitas la llave Encuentra la llave Podría estar En el estudio De papá Que está debajo De su dormitorio Deje mis viejas Cámaras en el lago Debería ir a buscarlas Voy a contener Información importante Vea la puerta Principal Y vea el lago Vale O sea Tenemos que Ir a buscar las llaves Para ir al lago Y luego Tenemos que hacer Una foto de Marta En serio Hostia tío De verdad No tienes luces Cariño Tienes que ir Con el puto Mechero Por aquí Eh Que es esto Ah La cámara de fotos Que susto Me ha dado la mano Tu Vale Es que en una de estas Es que va a aparecer Tío Te lo juro ¿Y esto? Vale Vale Pero no pares No pares Hombre A ver Bolso ¿Qué cojones? Momento 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 Tío A ver Yo quería El mechero Loco Aquí Quiero sacarme Lo de la foto De encima Tío Lo que no sé Cómo era Para equipar la cámara Es peligroso Puedo buscar entre las cosas De papá Que la habitación Baja su Vale Tengo que ir para allá Primero Baja su dormitorio Vale A ver Vamos a hacer una cosa Vamos a ir con El teclado ahora Un rato Ahí está Venga Bajo su dormitorio De papá ¿Y dónde está El dormitorio De papá? Wow Voy a subir Esto es Julia Amigo Ok Vale Ahí tenemos las llaves Y aquí tenemos El flash Ahí Damelo Las lámparas Vale Mapas de guerra Vale 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 Aquí tenemos No tenemos nada Para ver Uff Qué mala noche Qué mala noche Para estar aquí sola Amiga Con tu hermana muerta Joder tío Vale La llave ahora la pillaré Voy a mirar un momento Aquí están durmiendo Vale 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 Pues nada Vámonos Vámonos Vale Tenemos las llaves A ver Tenemos que hacer la foto a Marta De verdad Me da muy mal rollo Hacerla Pero tenemos que hacerla Es lo que hay Supongo Vale Si añado el flash ¿Cómo se sacaba la cámara? Ah vale Así Con la Q Vale Pero Pero es que no se ve nada Tío ¿Qué me estás contando? No entiendo Si no veo nada ¿Cómo cojones voy a hacer la foto? Pregunto yo A ver Ajustes Ah vale Hombre Joder loco Es que Vale Vamos a poner esto Ah Esto sí Coño Ay por dios Es que mal rollo me ha dado esto Tú Ahora entiendo Tío Pues que hay cosas Que no te No te No te No te No te explican Ahora sí que nos vamos a cagar Yo que estaba ya contento Porque estaba intentando evitar esto Vale Elemento enmarcado A ver Vamos a mostrar esto Demasiado oscuro A ver Ahí Lo que está desenfocado Fato Sarebe bello Poterte A ver Sempre Acanto Con una Semplice Fotografía Vale Dios No he podido evitar A ver Tengo que revelarla Supongo ¿No? Evidentemente Evidentemente Ese giro que hace Cuando entras aquí Me da muy mal rollo Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto tío? Ah Lentes ¿Y esto? Fotografía Cerca Filtro naranja Cuando hay niebla Mejor la imagen Dando algo de contraste Interesante tío Filtro blue Filtro Para fotos interiores Esto es verdad Vale Nos va a dar Yuyo aquí Con la foto De nuestra hermana Que ya verás tú Vale Aquí nos falta Una foto Revela esta foto Vale Tenemos que Alejar A gustar Ampliación Vale Ahora está bien Está bien puesto Bien colocado Y enfocado En serio ¿Está enfocado? Vale Una fotografía Es insieme Presente Y pasado Como un cuerpo Muerto No sé Cosa Spero Di Trovare Forse Es Estupido Pensar De poder Me resta Que correr Aprender Un línea Al lago Vale Poner el álbum Uff Joder tío O sea Yo tengo otras aficiones Por la noche Cuando duerme Todo el mundo De verdad Y No sé Llámame raro Pero bueno Gente Yo creo que lo puedo Dejar por aquí Vamos a encender El El mechero El mechero No la cámara Hombre A ver Vamos a encenderlo Aquí no puedo Porque estamos En la habitación De revelado Joder Dios Da muy mal rollo Con la coña Tío O sea Parece O sea No tiene por qué Darlo Pero es que lo da No sé si es por la ambientación La ambientación hace mucho Esto está claro Y por algún Pequeño sustito Que ya nos hemos llevado hoy Pero bueno A ver Realmente Eh Ah no Vale vale Realmente Es lo que hay Vale Nos hacemos pasar por ella Y tenemos que Cargar la culpa Como podamos Tenemos que cargar La cruz Y tenemos que llevarlo Como podamos Vale Porque realmente Hemos tramado Esa decisión Entonces Es lo que hay Eh Hoy se ha tratado De un vídeo De un capítulo Mejor dicho De aprender a hacer fotografías Vale Básicamente Nos hemos despertado A las tantas Hemos bajado No hemos ni desayunado Que nos hemos puesto A fotografiar pajaritos Hemos venido a revelar A esto Nos hemos hecho Un autorretrato Luego hemos hecho Una foto De nuestra hermana muerta En plena noche Vale Mientras nuestros padres duermen Y ahora tenemos que ir a buscar En el lago Pruebas Porque se ve que hay Las cámaras esas Que dejaba automáticas Recordáis Que iba En intervalos de tiempo Pues fotografiando Pues para ver Si realmente Nosotras lo hicimos Si matamos a nuestra hermana En un momento Que no nos acordamos Entonces tenemos que ir allí Vale Lo haremos en el próximo vídeo Vale Ya creo que ha estado Bastante bien Muchísimas gracias a todos Por estar un día más Aquí en el canal Conmigo Con Marza La verdad es que Tiene buena pinta la historia Es pronto para decirlo Pero arranca bastante bien Sobre todo lo que es La ambientación Me parece acojonante O sea Tengo que decir Que la fotografía De la zona De la casa De los detalles Es una pasada El ambiente En este caso nocturno Con los grillos fuera Con esa niebla O sea Es súper inmersivo Al menos A mí Me pasa Y nada Por supuesto Antes de despedirme Me gustaría decir Que esto Si lo veis O lo jugáis Tenéis que jugarlo Con cascos ¿Vale? Es mucho mejor ¿Vale? Para la experiencia Muchísimo mejor Para la experiencia Incluso yo Si no estoy Lo voy a ir grabando esto Estaría con las luces Completamente apagadas Porque realmente Me da más inmersión Pero bueno Así me veis ¿Vale? Pero bueno Es un consejo Que os dejo Sin más gente Muchísimas gracias a todos Por estar un día más Aquí en MarceisDest Por supuesto En próximos días Continuaremos con esta historia Y si os ha gustado Por favor Dadle un bolicazo Primeramente Si os ha gustado Y también Porque así de esta manera También me ayudáis A que el vídeo Se esparza Más en Youtube Y en próximos días Seguiremos con esta historia Y más que invitadas Invitados estáis Un saludo gente Se os quiere Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.